Hola, soy Ricardo Puerto y era el programador de CEU Software. Yo soy Raúl López y era el grafista de CEU Software. Bueno, yo dibujaba, me gustaba mucho dibujar y... empecé a dibujar con un programita que salió en su momento, Art Studio, el mítico Art Studio. Y nada, bueno, no... por aquel entonces no existía el ratón ni cosas de esas, sabía dibujar con los cursores punto por punto, era bastante agotador, pero bueno, ahí estábamos dedicándole horas y horas. Y nada, pues haciendo cositas hasta que me enteré que había un loco en el barrio de al lado que programaba también con Spectrum y tal. Y bueno, fue entonces cuando le conocí a Ricard. Y a partir de ahí un poco él estaba con un proyecto, un personajito que se movía por la pantalla y tal. Y bueno, pues empezamos a hacer cosillas juntos. Y bueno, ese fue un poquito el primer proyecto que acabó en... 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 en Jundra. pues dándole aturra a mis padres para que lo compraran, para comprar un Spectrum, porque en aquella época pues me solían caprichar por muchas cosas y no querían. Entonces tardé muchos meses, al principio empecé a transcribir los... los... los programas que venían en la revista en Máquina de Escribir para aprender a... a escribir a Máquina, hasta que después de unos cuantos meses ya... me regalaron el Spectrum y entonces empecé a programar con él. Pues no sé, yo creo que... tal vez a lo mejor fue Risky Boots. Risky Boots más que nada por el... por el impacto que tuvo y luego el momento que fue muy adecuado cuando lo sacamos, ¿no? Aparte de que se vendiera en otros países que eso fue un hito para el juego, pues yo creo que para nosotros también, pues... fue un juego que no tardamos demasiado en hacerlo. Nos costó mucho porque fue una transición de los 8 a los 16 bits, pero bueno, al final, pues como empezamos muy pronto, fuimos bastante pioneros y yo creo que a lo mejor fue el mayorito, sí. Yo el recuerdo que tengo, quizás... el más... no lo sé, el más agradecido fue... el Biomecnical TOI, el último proyecto que hicimos en 2D. Porque bueno, ya veníamos de... de los 16 bits, de los ordenadores y... bueno, eran cosas que ya habíamos hecho y bueno, se empezaba a ver un cierto estilo ya en... en la línea nuestra de juegos, ¿no? Y bueno, quizás fuera el proyecto más... más creativo de los que hicimos. Lo que recuerdo ahora hablando es del momento en el que... en el que nosotros mandamos a Jundra, a Dynamic, en un sobre con una copia en cinta y luego un mapa que hicimos a mano, dibujamos a mano con todas las pantallas. Y recuerdo el momento que... en nada, en unos cuantos días, recuerdo haber ido a casa de Raúl, me iba todas las tardes allí a trabajar, a hablar de cosas y tal, y él estaba hablando por teléfono con alguien y estaba súper serio, diciendo sí, sí y tal. Y entonces yo ya me imaginé algo y le pregunté quién era, y sin colgar ni nada dijo, es Víctor Ruiz. Y entonces ya pues... en ese momento nos quedamos fríos los dos, pasmados, y luego después cuando él colgó me dijo que Víctor le había dicho que estaba muy interesado en el juego, que lo terminásemos, que lo iban a publicar y tal. Y entonces fue como un poco el punto de inflexión, de trabajar un poco por amor al arte y por algo que nos gustaba mucho, a decidir en ese momento ya que íbamos a dedicarnos profesionalmente a ello. Nosotros cuando empezamos, bueno, y ya en los 90, primero de los 90, era muy difícil el tema. O sea, la única forma de que alguien viera tu trabajo era que lo publicaran. Y era complicado pues porque, bueno, porque era mucho trabajo, nos costaba tiempo acercar el juego y tal. Y si no se publicaba el juego y se distribuía, no había forma, no había forma. Y con los recreativos un poco igual. Ahora hay mucho más de todo. O sea, antes no había nada. Nosotros con el Biomechanical Toy no llegamos a verlo aquí en Recreativos. No, es verdad. Había, una vez que ya lo habíamos terminado y tal, andábamos mirando en sitios por aquí, en los salones y tal, a ver si encontrábamos en algún sitio porque no veíamos nuestro juego. Pensábamos, ¿existirá? Hombre, nosotros lo hemos hecho, pero ¿existirá? La industria del videojuego ha ido creciendo hasta un punto en el que se ha convertido o ha pasado en tamaño a la industria del cine. Y, entonces, creo mucha gente, son producciones de mucho más dinero y tal. Y, pero por otra parte, en los últimos años, desde hace poco ha salido la vena esta de... Indie. La vena indie y la vena del retro. ¿Sabes? Están las dos cosas muy de moda. Y eso es genial porque con los sistemas de distribución de ahora mismo, que puedes hacer cualquier cosa en tu casa, puedes mandar, se puede distribuir electrónicamente y así no necesitas prácticamente ni estar detrás de editores que van más a por los juegos más rentables o así, ni... No necesitas prácticamente nada. Pues es un poco volver a los inicios, ¿sabes? Porque puedes incluso mezclar las dos cosas. Puedes mezclar el arte retro con el juego indie y hacer cosas que son como de autor ahora mismo y publicarlas por el canal que te dé la gana sin tener que depender de muchos intermediarios ni nada. O sea que, no sé, por una parte, es todo como súper fácil, ¿no? Comparado con cuando nosotros estábamos trabajando en esto. Esto video te toca hace 1970. ¡Muchas gracias! En este video, cuando te 소개ohehe, de algún窗ar un recuno, te�obrán hacia adelante. Es como tipo desde hace 10 o desde hace 15 minutos. De justo ahí la compañía. El Timerzneta,